Amigos, bueno, hay algo que ha sucedido durante los últimos días y estaba casualmente hablando antes de este segmento con Héctor Samuel y Héctor Samuel estaba contándonos y preguntándonos qué es lo que está pasando en el mundo. Ponme música de tensión, Héctor Samuel. Ponme música de tensión, sí, este segmento se lo merece. Ahí estamos. Héctor Samuel me estaba preguntando qué es lo que está pasando en el mundo, que todo ha venido de momento, de momento como que hemos tenido un evento tras otro. De hecho, si ustedes miran el mapa del Centro Nacional de Huracanes en este preciso momento, hay siete fenómenos atmosféricos formados en nuestra área. Hay como dos huracanes, ¿verdad? Está José, sí, está José. Hay dos que vienen saliendo del África. Sí. Está Max por México, está Norma y hay dos más que vienen a transformándose. O sea, estamos hablando de siete fenómenos atmosféricos que están pasando. Lo otro que tenemos que decir en el centro de los Estados Unidos está ocurriendo o va a ocurrir algo inusual y es que se van a levantar las temperaturas durante la durante esta este fin de semana y próxima semana. Van a haber lugares en el centro de Estados Unidos, Héctor Samuel, donde un día la temperatura va a estar en 84 grados y al día siguiente en 57. O sea, todo, todo está cambiando así rápido. Héctor Samuel me dijo, oye, ¿qué estará pasando? Y yo le dije, Héctor Samuel, no me cuques la lengua. Cucar la lengua en mi país, en Puerto Rico, significa no me provoques a yo hablar. No quiero hablar, no quiero hablar, pero me estás provocando hablar. Y a raíz de eso hemos querido dar este segmento y mire qué casualidad. Este fin de semana o esta próxima semana. En van a ocurrir varias cosas y una de las cosas, aparte del eclipse que ya ocurrió, es que va a haber una constelación que la NASA está esperando. Oh, sí, también me había olvidado de eso, donde el sol, donde el sol saldrá detrás de esta constelación Virgo. Algunas personas que siguen todo este tema y este servidor también tocó este tema, se refieren a que lo que va a pasar el próximo fin de semana es lo que está puesto en el Apocalipsis 12. Cuando dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Dice una mujer en el cielo y lo que va a aparecer es Virgo y el sol va a salir detrás de Virgo, que piensan algunos que se refiere a esto. Ahora, no sé si decir que esto es una casualidad, Héctor Samuel. Sería una casualidad bien grande, pienso yo. No, pero lo peor es que algunas personas que siguen el calendario hebreo, están celebrando a partir del miércoles, la fiesta de las trompetas. Wow, mira qué casualidad. Qué casualidad que la fiesta de las trompetas se está llegando y muchos entienden que esas fiestas de las trompetas marcan un momento importante, que marca un momento importante y algunos otros entienden que se podía tratar de lo que dice el apocalipsis sobre las trompetas y cada vez que estamos hablando de estas trompetas, están hablando de que se podría tratar de eso. Yo no domino mucho ese tema, me gustaría estar hablando también con el pastor Walter para poder hablar sobre eso junto con nosotros en la línea, pero quiero ir a Carolina del Norte en este momento y hablar con un amigo que lo tengo ya en la línea telefónica. Me refiero a Roberto Alfaro. Bienvenido a la terapia de la mañana, Roberto. Bueno, rey, bendiciones, un verdadero gusto estar con ustedes compartiendo y en verdad te felicito por acercarte con esta verdad maravillosa ahora que mencionas el tema de las trompetas, porque después de todo lo que ustedes han estado transmitiendo respecto a las noticias, a los huracanes, a todo este fenómeno atmosférico, los ciclones y demás, he estado muy tocado en mi corazón y justamente el fin de semana estuve compartiendo en nuestra presentación el tema de la celebración de las trompetas y de esta situación vino consigo el que durante la semana también he estado compartiendo a través de nuestro portal el tema referente a la importancia de los vientos. Así es que un tema apasionante, rey. Oye, fíjate, yo estuve viendo el video, Roberto Alfaro, lo pueden conseguir en Facebook, y yo estuve viendo el video sobre los vientos. De hecho, explicaste específicamente de estos vientos que aparecen en, que sí, que muchos cristianos hablan en el libro del Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, como otros lo conocen, y te pregunto, esos cuatro vientos o lo que hablaba Ezequiel y lo que Dios le dijo a Ezequiel de que profetice sobre los vientos, esos cuatro vientos se están mostrando en esta era, en este momento de nuestra vida. Mira, una pregunta muy interesante, rey. Voy a tratar de ser muy breve en el contenido para enfocarnos hacia algo que está sucediendo hoy. Tú mencionabas la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es una, precisamente, de las siete celebraciones que el libro de Levítico, en el capítulo 23, nos menciona. Ahora, mencionaste también la importancia del calendario romano y el calendario hebreo. La Biblia nos habla a través del calendario hebreo. Ok, pero nosotros seguimos el romano, que es el de enero a diciembre. Correcto. Bueno, nosotros caminamos en el calendario greco-romano, y es muy importante esto, ¿por qué? Porque así como Levítico 23 nos marca la celebración, las santas convocaciones de las siete fiestas solemnes, entre ellas la de las trompetas, vimos cómo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el verso 1, No, permíteme, yo quiero leerlo porque es interesante a donde vamos con tu pregunta. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Estos cuatro ángulos de la tierra, todos los conocemos, norte, sur, este, oeste, que detenían los cuatro vientos de la tierra, atención, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Paro ahí, Roberto, o sea, estás diciendo que lo que dice ahí es que hay cuatro ángeles deteniendo el viento de los cuatro puntos. Eso es lo que dice ahí, pero eso es lo que dice. Bueno, mira lo interesante de lo que dice el texto. Yo quiero hacer una apreciación breve sobre esto. Indudablemente hoy tenemos un avance extraordinario como nunca antes en la tecnología. Ustedes han transmitido la posición de los huracanes, la velocidad, los posibles cuadros de recorrido hacia donde se pueda dirigir. Todo esto la tecnología hoy no lo puede. Y lo hacemos para todo el mundo, estando la gente de Noticias Generación News, dividido por diferentes partes del mundo. Extraordinario. Y una información supremamente importante para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo. Pero fíjate cómo la palabra nos habla ya de estos acontecimientos. Y recuerda que la Biblia dice la gente no conoce y por lo tanto hay ignorancia. El libro de Juan 8, 32 dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero referirme al libro de Lucas en el capítulo 21 y en el verso 25. Mira lo interesante de este texto. Y ustedes pueden concluir si estamos hablando de lo que está sucediendo hoy o como mencionaban ustedes allí en cabina o es una coincidencia. Dice en el verso 25 de Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces apenas hace unos días hemos sido testigos presenciales de este eclipse. Y después del eclipse la gente decía, bueno sucedió el eclipse y todo lo pronosticado. No pasó nada, no pasó nada. Veamos qué dice después de esta coma. Bueno, ya ustedes saben que en este momento todo el éxodo de gente que se vio cuando el huracán Irma y cuando ayer salió una noticia de lo que está ocurriendo en Corea del Norte la gente está asustada. De eso es a lo que se refiere el libro de la Biblia. Entonces observa cómo estos textos que estamos tomando y no los estamos sacando de contexto absolutamente con claridad nos habla a un buen entendedor pocas palabras. Nos habla con absoluta claridad y precisión precisamente de los tiempos que estamos viviendo. Ahora nosotros tenemos un lema en nuestro trabajo ministerial y es la cartelera del cielo. Así como ustedes informan y Generación News está informando y las noticias circulan en el mundo entero, la cartelera del cielo está puesta y nos está indicando puntualmente cada fenómeno que se sucede. Está escrito, dice la palabra escrito está. Y lo único que nosotros tenemos es que conocer precisamente en qué tiempo nos estamos moviendo. Pero pastor, yo ahí le pregunto porque usted dice, ok, el calendario está ahí, pero a nosotros nos han enseñado a trabajar con el calendario romano. Entonces lo que lo que está hablando es que todo lo que está pasando en la tierra en este momento, no lo que va a pasar, sino lo que está pasando en la tierra en este momento ya está marcado ahí en la en la Biblia. Pero pero y mire, yo cuando hago estas entrevistas, las hago, saco mi fe un poco a un lado para hacer preguntas que se puede estar haciendo la gente allá afuera. Claro, claro, pero esto no son esto no son metáforas cuando habla de que si las trompetas va a sonar es que él está hablando de cosas espirituales y no cosas físicas que van a ocurrir aquí cuando habla de que de que las estrellas se van a mover no está hablando literalmente. Esto no es así, eso no es un el Apocalipsis y el Revelaciones no es un libro poético. Indudablemente hay muchas interpretaciones del hombre en cuanto a lo que está escrito. Algunos no lo consideran importante, otros lo consideran, como tú lo dices, una faula, una metáfora simplemente. Pero es que los testimonios que tenemos hoy frente a nosotros son tan absolutamente evidentes que los podemos corroborar. Recuerda otra historia interesante, Manorrey. En el libro de Josué nos habla de una historia que aún la misma NASA ha tenido que considerar cuando hace sus grandes investigaciones. En el libro de Josué nos habla como el sol se detuvo. Y tú recordarás la historia de cuando se produjeron los lanzamientos de los cohetes a la luna. Había imprecisión en los números de las computadoras para lograr la inclinación de ese cohete hacia la luna. Hasta que alguien muy estudioso, un científico que conocía de la palabra, estableció cómo en la misma Biblia se hablaba, en el libro de Josué, de cómo el sol se había detenido por un espacio de tiempo. Esto hizo que se corrigieran todos los algoritmos matemáticos para lograr impactar hacia dónde esta nave debía ir. Ahora usted dirá, hombre, esto me parece un poco salido de lo normal. Definitivamente la Biblia no la podemos ver a la luz de los ojos del hombre en la mente humana. ¿Por qué? Porque voy al punto con el que iniciamos. Aún con la tecnología tan extraordinaria que tenemos hoy, nos damos cuenta que el ser humano es absolutamente indefenso frente a un viento. Solamente estamos hablando de una tormenta o un huracán o un ciclón, pero somos incapaces de poderlos controlar. Ahora, ¿qué significa todo esto? La única manera es tal vez tomar algunas medidas preventivas de protección, como tú lo decías, evacuar como nunca antes se había visto una evacuación tan gigante como esta. Pero todo esto obedece a que no conocemos con claridad lo que escrito está. La misma palabra dice que no se moverá la hoja de un árbol sin que precisamente la voluntad de Dios esté allí presente. Y observa que el texto que tomamos de Apocalipsis dice que estos cuatro ángeles en los cuatro puntos de la tierra no pueden ejercer ninguna autoridad de estos vientos a menos que el Señor en su autoridad lo permita. Fíjate el libro de Éxodo. La historia de Moisés dice que vino un viento de oriente y ese viento de oriente trajo consigo millares de millares de langostas, pero inmediatamente dice el texto en el libro de Éxodo, capítulo 16, que el Señor permitió ahora un segundo viento, el viento de oeste y este viento de oeste lo que hizo fue que arrasó completamente las langostas y las retiró de esta nación de Egipto, dejándola completamente limpia hasta que ninguna de estas langostas quedara. Fíjate entonces, hermano Rey, como definitivamente todos estos fenómenos que vemos hoy están escritos. Todos los fenómenos, lo que cuando estamos diciendo los fenómenos, los terremotos, los huracanes, todo eso está escrito. O sea, todas esas cosas pasan porque están escritas en la Biblia. Usted me está diciendo. Absolutamente todo. Si partimos del principio, Rey, en Génesis, capítulo 1, dice en el principio creó Dios en el principio y ese principio es la creación. Por lo tanto, nada de lo que se suceda hoy en nuestros días escapará a la creación y a la autoridad del Padre. Yo sé que esto nos cuesta entenderlo, repito, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la tecnología. Pero cuando nosotros conocemos la revelación en la palabra, escrito está. Y tú mencionaste algo extraordinario, hermano Rey, ahora que mencionas el tema de la celebración de las trompetas. ¿Por qué? Porque evidentemente en el calendario que estamos viviendo, a partir del 21 de agosto, que se sucedió el tiempo del eclipse, si tú notas y haces las cuentas respectivas, te darás cuenta que a partir de ese día del eclipse van a correr exactamente 40 días para que entremos a la celebración de trompetas, 40 días para que entremos a la celebración de trompetas. Y estos 40 días son un tiempo de arrepentimiento, de tal manera que las naciones hoy, en su desconocimiento, en su temor a lo que Dios está preparando, el Señor está permitiendo todos estos fenómenos para que la humanidad entera reconozca que hay un tiempo soberano. ¿Quiere decir que, por ejemplo, y lo que estamos hablando usted y yo en este momento, todo esto lo está provocando Dios para que la gente entre en arrepentimiento? Cada uno de los cuatro vientos que mencionamos en Apocalipsis tiene un sentido espiritual hacia donde vamos. ¿Y por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente se burla y pueden estar burlándose incluso, yo no sé, pero alguna gente puede estar pensando hasta de lo que usted está hablando y diciendo, esto es un mito, esto es un cuento, eso no existe? ¿Por qué? Yo recuerdo una escena de dibujos animados en los que, permítame hacer esta broma, si me permites, un grupo de hombres ateos viajaban en un avión de una nación a otra, a una convención de ateísmo. En el recorrido del vuelo, repentinamente el avión falló y estaba próximo a caer. Así es que el capitán de la nave hace el anuncio y les dice, señores, estamos frente a una situación de emergencia, este vuelo definitivamente se va a estrellar. A lo cual, todos los ateos estuvieron de rodillas orando y pidiendo a Dios que les salvara la vida. Permíteme la metáfora para decir algo. Así está el mundo hoy. No creen, la Biblia les parece anticuada, hablar de revelación de la palabra les parece que esto profético no tiene nada que ver, pero cuando estamos frente a la hecatombe, frente a la catástrofe, tú pudiste ver como millares de personas salieron hacia las playas a orar, postrándose de rodillas y clamando la misericordia a un Dios que muy seguramente muchos de ellos nunca han creído. De tal manera que no hay duda de que estos son tiempos de reflexión, estos son tiempos de buscar al Creador y estos son tiempos de que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Una gran misericordia se sucedió precisamente. Tú mejor que nadie sabes cómo ese recorrido del huracán Irma venía justamente a atropellar de frente a todo el estado de la Florida y sin embargo, en la misericordia de Dios, esta ruta cambió y evidentemente esto evitó una catástrofe aún mayor. Así mismo, y yo fíjese, vamos a hacer algo porque yo quiero abrir las líneas telefónicas en este momento, 407-930-1160, 407-930-1160, pero yo quiero retomar algo que quizás hemos pasado un poco desapercibido aquí, o yo he pasado desapercibido, pero me viene a la mente de nuevo. Usted está hablando, y hay gente que habla, de que nosotros seguimos un calendario que no es el calendario bíblico, y está hablando que el calendario bíblico es el calendario hebreo, y ha hablado de que hay ciertas fiestas, como las fiestas de las trompetas, que se van a llevar a cabo desde el próximo viernes, creo que hasta, desde el próximo miércoles, creo que hasta sábado, ¿verdad? No estoy muy claro. Señor, sí, sí, sí. Usted está hablando, y oye, qué casualidad que después de esas fiestas de las trompetas, el sábado termina con la alineación de esa constelación, que algunos piensan que es la que está en Apocalipsis 12, que es lo que aparece en Apocalipsis 12. Pero, qué casualidad que hemos visto, eclipses, fiestas de las trompetas, y ahora viene la alineación de Virgo y el Sol el día 23, que es lo que aparece en el Apocalipsis 12. Así es, y con todo este conjunto de situaciones y fenómenos naturales que se están dando en las últimas dos semanas, o sea, me parece extraña tanta casualidad. Así es, yo le voy a hacer una pregunta, Héctor Samuel, a Roberto Alfaro, que sé que mucha gente lo puede quizás tildar de loco, de anticuado. O religioso. O religioso. Pero Roberto... Religioso legalista. Roberto, en el entrelínea que usted está dando, a ver si lo estoy entendiendo bien o estoy malinterpretando. ¿Usted piensa que los cristianos tienen que volver a usar el calendario hebreo? Interesantísima la pregunta. A través de la historia, recordemos que la humanidad, como tú lo dices, se ha estado moviendo en el calendario greco-romano, es decir, de mañana a mañana. En la Biblia, el calendario hebreo habla de la tarde en la tarde, es decir, el Shabbat, para el día de reposo el sábado, comienza el viernes al ocaso del sol, y termina el día sábado al ocaso del sol. Bueno, todo cuanto gira hoy en nuestro entorno, desde el punto de vista, digamos, comercial, está girando a través del calendario día a día. Pero lo más importante, no es si vivimos en el calendario romano o en el calendario hebreo, pero si vivimos en el calendario romano, la importancia es que no desconozcamos el calendario hebreo, que es el calendario bíblico en el cual se están sucediendo cada uno de estos fenómenos. Yo te repito el ejemplo que coloqué con respecto a que el sol se detuvo. En el libro de Josué dice que el sol se detuvo durante un espacio de tiempo. Y cómo la ciencia se vio en la necesidad de establecer, si ese sol se había detenido, cómo explicar eso científicamente y de manera espiritual. Entonces, Levítico 23, que es el punto en el que yo tanto, hermanos, comparto e insisto, es tan importante para la humanidad, porque marca el principio de lo que son las siete celebraciones anuales, siete santas convocaciones de Dios. Observa que esto en Levítico 23 dice las santas convocaciones de Dios. Claro, pero eso es del Antiguo Testamento y eso fue abolido cuando vino Jesucristo. O sea, eso fue abolido. ¿Usted no está hablando de algo que la sangre abolió? Mira, definitivamente también sobre ese tema, y perdóname que lo diga, tendríamos que entrar en un punto muy delicado, pero de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el Antiguo Testamento ha sido abolido. El Antiguo Testamento es la obra, el fundamento, la obra en construcción, y el Nuevo Testamento es la obra terminada. Bueno, pero si no fue abolido, ¿quiere decir que nosotros tendríamos que dar el ojo por ojo, diente por diente? Son interpretaciones que cada quien puede obviamente tomar, pero lo que sí es importante y definitivo allí es que de principio a fin, es decir, de Génesis Apocalipsis, es un solo libro, es una sola palabra y es un solo contenido, y todo cuanto está escrito allí, independiente que sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es un solo contenido. Ahora, fíjate, repito, y perdóname que yo te insista tanto, en este punto de las celebraciones, porque cada una de ellas, Pesá, que es el tiempo de la Pascua, Mazot, que es el tiempo de los panes sin levadura, el Bikurín, que es el tiempo de las primicias, el Yom Teruah, que tú lo mencionabas, que es el tiempo de la trompeta, el Yom Kippur, que es el tiempo del perdón, y el Sukkot, que es el tiempo de las cabañas, estas celebraciones que estoy mencionando, son evidentemente la cartelera del cielo, en las cuales Dios permite que el hombre tenga contacto directo, y a través de ese momento establecer qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo, y por qué está sucediendo. Tú recordas que apenas hace unos días celebramos el aniversario 16 del famoso caso del 9-11, y en aquella ocasión surgió una pregunta de un periodista a una, precisamente a la hija de Billy Graham, le hizo esta pregunta, ¿cómo es posible que Dios haya permitido una situación como esta? ¿Dónde estaba Dios ante una catástrofe como la del 9-11? A lo cual ella contestó, esta nación fue fundada en el principio de la palabra, fue fundada en el fundamento de la palabra, sin embargo, a lo largo de la historia, el hombre, las administraciones, los gobiernos de esta nación, han hecho que la Biblia salga de las escuelas, salga de las familias, salga de la comunidad, y ahora preguntamos, ¿dónde está Dios? Bueno, yo tengo personas en la línea telefónica, pero le voy a dejar una pregunta a usted, o sea, usted lo que está diciendo es que el calendario, que el calendario está marcado y que en cada fiesta ocurre algo y que lo que está ocurriendo ahora, a ver si estoy interpretando yo, que lo que está ocurriendo ahora de los terremotos, los huracanes, es porque nos estamos acercando a la fiesta de la trompeta. Vamos a regresar con eso para contestar usted, pero voy con Luis Irizarry en la línea. Luis Irizarry, buenos días. Sí, buen día. Es muy interesante de por demás, todo lo que está trayendo el caballero. Quería señalar unas partes que él estaba mencionando a tu contra-argumento o contra-pregunta, que si el antiguo es válido, que si no es válido. Esto es bien sencillo. No hay gracia, y primero no hay ley. Te lo voy a poner bien sencillo. By the way, nunca Cristo dijo, yo vengo a quitar la ley. Él dijo, yo vengo en carne propia a cumplir la ley. Hay una diferencia entre quitar la ley y cumplir la ley. Correcto. Pero una pregunta, cuando él cumplió la ley, ¿no era para que nosotros no tuviéramos ya que seguir las fiestas del calendario, sino que ya él las cumplió? No, lo que sucede es lo siguiente. Es que mucha gente piensa que fiestas, costumbres, simbolizan la esencia de la ley. No. Cada una de ellas componen lo que significa la ley. Es en Cristo donde se cumplen todas ellas, pero ellas no pueden ser abrogadas. Ellas están para un propósito y todavía están vigentes. Vigencia no en celebración, porque lo celebramos en Cristo. ¿Me entiende? Pero son necesarias para el entendido en la palabra. Para un momento, Luis Irizarry, para preguntarle a Roberto Alfaro. Vigencia no en celebración. O sea, que no es necesario celebrar esta fiesta. ¿Usted está de acuerdo con él o tiene alguna diferencia? Absolutamente estoy de acuerdo con lo que él está mencionando. Sí, lo celebramos en Cristo. De cada una de estas fiestas son tiempos y cumplimientos que Dios tiene ya establecidos. Fíjate, Rey, que hablábamos con el, tú lo mencionaste, al pastor Walter de Puerto Rico. Y me dio una enseñanza extraordinaria justamente con respecto a este tema. Cuando hablamos de los tiempos kairos de Dios, hablamos de los tiempos en los cuales Dios se revela directamente a su pueblo. Esos kairos de Dios. Y esos kairos de Dios corresponden justamente a estos tiempos de celebraciones bíblicas en las cuales la trompeta, dice la palabra en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, 10, verso 16, Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y todo el texto bíblico que podamos tomar para compartir con ustedes, nos muestra que a la final trompeta, todo esto sucederá porque escrito está. Es decir, nosotros humanamente podemos entrar en diálogo, podemos entrar en controversia, podemos entrar en todos estos temas, pero definitivamente la respuesta más simple a todo esto es, escrito está. Apocalipsis 11, 15 dice, Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Luis Irizarry, estamos hablando aquí de que hay unas fiestas que marcan los tiempos, según lo que está diciendo Roberto Alfaro, estamos hablando para los amigos que nos están sintonizando a través de la radio Noticias Generación News, tenemos a Roberto Alfaro en la línea, y estamos hablando de si lo que está pasando en el mundo, lo de Corea, lo de los huracanes, lo de los terremotos, si tiene que ver con los tiempos finales, porque hay mucha gente que nos escribe en los comentarios, ustedes han visto en los comentarios aquí, que es que el mundo se está acabando, que Cristo viene, y pues mire, yo le voy a decir algo a usted, Roberto Alfaro, llevan tanto tiempo diciendo que Cristo viene, y no ha llegado, desde que yo era chiquito estaban diciendo lo mismo. Tengo que admitir que yo también, y tú y yo lo hemos hablado. Y viene, y viene, y viene, y no viene nada. Creo que si las señales aquí, las señales allá, y que Cristo viene pronto, y que Cristo ya viene en este mes, o en el próximo, y no pasa nada. A ver, pastor, convénzame a mí, no es que yo sea un incrédulo, quiero decir, sí creo que es la vida de Cristo, no, no, no quiero que me se inunde el cuadro ahora, y me caigan encima, pero sí, tengo que admitir que... Convenza a los que estamos así, convenza a los que estamos así. Realmente, estos son señales del último tiempo, y de que Cristo está bien cerca de venir, porque todo esto está sucediendo. Porque nos llevan vendiendo sueños, hace tiempo, nos están vendiendo visa para un sueño. Definitivamente los tiempos de Dios, o el tiempo de Dios, mejor, el tiempo Cairo de Dios, no es el tiempo de los hombres. Definitivamente esto es importante, lo que para... La palabra dice que para Dios un día son como mil años, y mil años como un día. Es decir, Dios es infinito. Génesis 1.1 dice, en el principio, y ese principio no tiene comienzo. En el principio es un infinito. Pero no puedo tratar de convencerlos de algo, en lo cual sus corazones están totalmente en desacuerdo. La única manera de poder entender el simbolismo, el significado y el contenido de la palabra, es a través de la revelación de la palabra a su corazón. Permítame simplemente decirles esto como testimonio. Fui tal vez como muchos de los que nos están escuchando ahora, tal vez igual, incrédulo en el sentido, yo asistía a una misa, asistía a una oración, pero en mi país se decía, el que lee la Biblia se enloquece. Y de hecho mis padres nos prohibían leer una Biblia, la Biblia produce locura. Con el paso de los años, muchos años después entendí que evidentemente eso es cierto. La Biblia es una locura. Es una locura porque en ella encontraréis la verdad. Y el mundo no lo puede entender. Mientras no haya revelación en nuestros corazones, no podremos entender un texto bíblico. Yo recuerdo de joven estar leyendo algunos aspectos de la Biblia. Y siempre decía, no entiendo nada. Volví a empezar un libro y no entiendo nada. Pero en una ocasión, atravesando una circunstancia muy difícil en mi vida, en mi vida profesional, fue tan crítica esa situación, que incluso pensé que no había ninguna alternativa de cómo salir de ella. Incluso, y permítame decir esto tan delicado, pensé en un momento hasta en el suicidio. Wow. En aquel tiempo, mi esposa, apenas unos recién casados, me dijo, vamos a ir a la iglesia y vamos para que el Señor dé una palabra y cambiemos esta situación. Hasta allí estoy hablando de ese hombre intelectual, de ese hombre racional, de ese hombre que dice, bueno, Cristo viene, Cristo, Cristo viene y nunca llega. Eso me lo han dicho por años. Esa noche asistimos a una reunión, a una congregación en nuestro país. Y en medio de mi dolor, en medio de la angustia, en medio del huracán que estaba viviendo, vino una palabra sencilla, tan profunda, que cambió completamente mi vida. En el libro de Josué, precisamente en el capítulo 1, verso 8 y verso 9, y dice, a ti te digo, Roberto, esta es una palabra personal, la Biblia es personal, la revelación es para mí, dice la palabra, a ti te digo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, y todo cuanto tú empieces, yo lo prosperaré, solamente te pido, esfuérzate y sé valiente. Entonces, no puedo tratar de convencer a la humanidad, de que cambie su manera de pensar, si no cambia su manera de vivir. Es decir, hasta que no haya la revelación de la palabra. Yo, en mi programa, hacía esta conclusión de semana. Si todo esto que está sucediendo, temblores, rumores de guerra, huracanes, ciclones, terremotos, si todo esto, no cambia el corazón de cada ser humano, de manera individual, definitivamente la tierra está llamada a un colapso. Es decir, en esta fecha que estamos celebrando, tú lo mencionabas, estamos empezando, el Rosh Hashanah, que es el nuevo año, el calendario hebreo empieza en el Rosh Hashanah, ahora estamos para empezar el nuevo año, viene el tiempo del Yom Kippur, los 40 días del tiempo de perdón, y celebramos el final con la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que estas tres fiestas, que son las llamadas fiestas de otoño, que están en un proceso de cumplimiento, se deben cumplir, no se han cumplido, están por cumplirse, de tal manera, que no los puedo convencer de algo, en el cual sus corazones no estén abiertos, para entender lo que la palabra dice. Yo le pregunto ahora, Roberto Alfaro, si estamos, si estas fiestas hay que celebrarlas permanentemente, y yo quiero que usted piense en esa contestación, porque ahí, tengo a Miguel en línea telefónica, yo sé que tengo un par de minutos nada más, pero voy con Miguel, que tiene algún comentario. Miguel, buenos días. Miguel, parece que se nos fue de la línea. Se nos fue de la línea, le pregunto. No se ha escrito Miguel, nos quedan tres minutos. Estas fiestas, cuando decía en un momento, por ejemplo, yo leí en una parte de la Biblia, que Dios dice que envió un ángel, y que después del ángel, el primogénito de muchos en Egipto murió, y después dijo, después van a salir y hacer la fiesta de la peregrinación, y esto lo van a hacer permanentemente, de generación en generación. Pero esa generación en generación, ¿está bien traducido, o eso cuando Jesucristo vino a la tierra, ya eso terminó, y no hay que celebrarlo más, y ya, y nos podemos ir ese día al International Mall, y al Florida Mall, a hacer compra. Levítico 23, lo dice con absoluta claridad. Yo, mira, Rey, sabes, yo, si me permites dejar un mensaje a la gente, que está conectada hoy, les dejo como tarea, y como palabra en sus corazones, Levítico 23. Eso es tan importante. No te preocupes si es Antiguo Testamento, no te preocupes si es Nuevo Testamento, no te preocupes si mi doctrina es esta, o su doctrina es esta. No, está escrito. Levítico 23 dice, Diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y esas santas convocaciones son perpetuas. Lastimosamente hoy, Rey, la misma iglesia cristiana evangélica, y lo digo con todo respeto y temor, lo digo con todo respeto, lastimosamente, omitimos a nuestras comunidades enseñar este texto bíblico, porque lo consideramos anticuado, lo consideramos que esto es para los judíos, consideramos que esto no es de la gracia, consideramos que esto no es para nosotros, y allí está el punto grave en el cual el pueblo perece, por falta de conocimiento. Bueno, vamos a ver, en este momento ya tenemos que despedirnos. Roberto Alfaro, ustedes lo pueden conseguir en Facebook, busquea ustedes Radiogenesis TV, usted puede buscar Radiogenesis TV. Mire, Roberto, me he dado cuenta que usted no tiene un fanpage, usted tiene una página personal de Facebook, ¿verdad? Sí, señor, cómo no, correcto. ¿Y qué va a pasar cuando esa página se llene y más gente quiera seguir? Lo más importante, Rey, gracias por esta oportunidad que nos has entregado, es que cada uno de nosotros aprendamos a escudriñar la palabra, a amar la palabra, y a vivir la palabra. Cuando el pueblo, cuando las naciones tengamos estos tres principios básicos, te lo puedo garantizar con el poder de la palabra, no en mi posición pastoral, por el poder de la palabra, que la humanidad y las naciones seremos diferentes. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias, Roberto Alfaro, por estos minutos que nos ha dado, le agradecemos que haya aclarado todo este tema, esperamos que después podamos volver a tenerlo nuevamente con nosotros. A la gente que nos sigue a través de Noticias Generación News, le pedimos darle like a nuestra página, darle like porque estamos listos ya para que usted pueda recibir nuestros boletines. Gracias. 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 Gracias.